Hola amigos, me acabo de encontrar con un talento increíble, ¿cómo te llamas amigo? Omar Mejía. Omar Mejía, oye, desde hace rato que vine aquí a comer a este lugar que ando en Tacos del Chamorro, te escuchamos que estás cantando, estás tocando y nos gustó mucho. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo aquí? Sí, todos los domingos trabajo acá, pero ahorita está un poquito bajo el trabajo. Ok. Tengo más o menos como 15 años tocando. 15 años tocando, a ver, te vas a echar una rola hace ratito a nuestro amigo, la neta es que se la rifa, entonces lo alivianamos con 200 pesitos al amigo, esperemos que te sirvan de algo. Muchas gracias. A ver Omar, ¿qué canción nos vas a interpretar? No tengo tiempo. No tengo tiempo de... Rodrigo González. Perfecto, te escuchamos Omar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!